La estaba viendo de Sanya, ahí, y digo, ¡ay, mamá! Pero con un golpe le apagó la general a Sean Strickland, con esta batalla, el Botán Pereira se convierte en el cuarto mejor peleador de peso medio. La estaba viendo de Sanya, ahí, y digo, ¡ay, mamá! Pero con un golpe le apagó la general a Sean Strickland, con esta batalla, el Botán Pereira se convierte en el cuarto mejor peleador de peso medio.